Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Age of Empires Online Que hoy nos traen una notición y es que ya están trabajando en la nueva civilización, ya nos confirman que van a ser los indios Ya vamos a hablar más tranquilamente de ellos, vamos a ver el resto de novedades primero, que son muy breves, que se anuncian en el diario de desarrollo de hoy En primer lugar, llegan las partidas multijugador clasificatorias de jugador contra jugador de 2 para 2 Básicamente ahora vamos a poder meter cola con un amigo para jugar partidas clasificatorias de jugador contra jugador Y eso queda en la opción, al menos, puedes jugar con tu colega, reventar a otros dos tíos, ser humillados por otros dos tíos Y aparte han mejorado las recompensas de Sparta, es decir, todo el contenido cosmético y útil en algunos casos también Que puedes comprar por recompensas de puntos de Sparta Así que oye, eso, genialos, ¿vale? Súper bienvenido esto para el que le guste mucho el PvP, una gran noticia En segundo lugar, han cambiado un poco cómo funcionan los sacerdotes en general a la hora de convertir Digamos que básicamente ya no son tan aleatorios Van a seguir funcionando de forma muy similar, pero como que va a ser más fácil confiar en ellos Quiero decir que ahora casi seguro que un sacerdote va a convertir a una unidad entre 5 y 10 segundos De ser como más improbable No es que sea un buffo ni un nerfeo, simplemente que es como más fácil calcular cuando vas a convertir a otra unidad Así que en ese aspecto, pues buena noticia también, un poco de equilibrio para los sacerdotes Y aparte esto dice que va a ser más fácil de... ¿cómo decirlo? Más fácil de equilibrar para los desarrolladores Así que, gran noticia por ahí, me alegro un montonazo Y otra novedad es nueva decoración que llega para los persas Que va a estar disponible en el editor y en la isla de Vanidad ¿Vale? Podemos comprar, pues, nuevos edificios para los persas Que podamos construir en nuestras ciudades y tal Así que bueno, tenemos un detallito con los persas Que supongo que ahora los tendrían Vemos ahí el nuevo edificio indio El Pozo, en este caso Qué chulo, tío Y han introducido consumibles de unidades de reconocimiento para todas las unidades Que al parecer, no sé si es que no estaban O no estaban disponibles para todas las civilizaciones Ahora van a tener un consumible que se puede comprar en las tiendas generales de nuestras ciudades Va a ser bastante barato, es de calidad común O sea que, bastante guay el detalle Porque yo creo que no lo debían tener todas las civilizaciones, ¿no? Porque dicen que lo hemos añadido para todas las civilizaciones Así que entiendo que no lo tenían todas Pero bueno En fin, vamos con el plato fuerte del día de hoy Anunciada la civilización india Ya sabéis que lo anunciaron medio de coña en el April's Fools En el día de los inocentes Hace un mes casi ¿Qué coña? Estamos en mayo, tío Pues hace un mes Y llega la nueva civilización de Age of Empires Online La segunda que van a introducir Tras los romanos Los romanos fue una civilización total Es decir que la jugabas desde el nivel 1 Y por tanto tenía que tener una campaña entera y un montón de contenido Y en este caso van a tirar por otra cosa, ¿vale? Nos confirman efectivamente que la nueva civilización son los indios Que ya no es una broma Recordad que se anunciaron los indios, los unos y los fenicios Probablemente estos los recuperen también en algún punto en el futuro Porque también hicieron como arte Y distintos elementos de edificios y por ahí para estas civilizaciones Así que yo creo que lo recuperarán, ¿vale? Pero en este caso los indios van a ser la octava civilización Y a diferencia de los romanos no van a empezar al nivel 1 Van a ser una civilización pro Es decir que empezarán al nivel 20 Por lo tanto requieren de mucho menos trabajo de desarrollar, ¿vale? Lo cual pues creo que es una buena noticia y una buena decisión No va a ser tanta carga de trabajo y no vamos a tener que esperar tantísimo Porque no van a requerir de una campaña entera No van a requerir de un montonazo de trabajo que sería desde el nivel 1 Lo cual no quita que requiera de un montón de trabajo jugar con desarrollar los indios Simplemente a nivel artístico ya me parece una barbaridad que todo encaje Así que bueno, joder, una enorme rima noticia Entonces eso, van a ser una civilización pro y empezarán al nivel 20 Por supuesto va a ser gratuito, ¿vale? Todo lo que llega a Age of Empires Online, a Proyecto Celeste Es gratuito, ya lo sabéis Y de forma similar a los persas, los babilonios y los nórdicos Pues van a ser gratuitos, como digo, ¿vale? Van a ser una civilización centrada en el mid-game Con un énfasis muy potente en las tecnologías y en las mejoras que les llevarán hasta el late-game, ¿vale? Eso significa que es una civilización que no va a ser tan buena como los persas Pero bueno, sobre todo los nórdicos son los mejores en early, diría yo Luego están, por ejemplo, los romanos que son muy buenos en late Los griegos son un poco buenos en general Pero todas las civilizaciones como que brillan más en algún momento, ¿no? Estos van a brillar más en las fases medias de la partida ¿Vale? A ver si cuándo más potentes van a ser Van a tener un estilo único de mejoras que se llama Tecnologías de una elección Estas tecnologías nos van a dar una elección entre distintas mejoras Que nos van a permitir adaptar nuestro estilo de juego Según el mapa o a quien nos estemos enfrentando Podremos escoger solo una mejora para de cada set, cada partida Así que elegid con cuidado O sea, yo entiendo en este caso que en cada edad Vamos a poder tener acceso a una tecnología única En el sentido de que la tenemos que elegir nosotros Y esa tecnología única, pues, va a ser muy situacional, ¿no? O sea, vamos a tener como esa capacidad de adaptarnos O sea, que un punto favorable muy grande a favor de estos nuevos indios Esa capacidad de adaptación, esa resiliencia, ¿no? Resiliencio, mejor dicho Frente al arte, pintas súper bonito En fin, además de los indios, añadirán nuevos animales Gaia al juego ¿Vale? Los animales Gaia son animales de la naturaleza Controlado por la naturaleza, por así decirlo, que están salvajes por ahí Que van a ser los... Bueno, entre otros, van a ser elefantes salvajes de Asia Tigres y cocodrilos de agua salada Bueno, pues un poquito más de variedad a los mapas Con esto Y por tanto, también van a añadir nuevos sets de terreno, árboles, etc. O sea, que entiendo que vamos a dar nuevos... Nuevos... Nuevos mapas, probablemente Con estética asiática Con estética, al menos, de la india Y entiendo que si vemos algún tipo de nueva misión Heroica o legendaria O como nos dicen ahora Que va a haber una nueva región en común Pues entiendo que todo esto tendrá estética india, ¿no? Así que, bien Y como dice a continuación Va a haber una nueva región común Pública O sea, que va a tener acceso todo el mundo a ella Que va a ser Paliputra ¿Vale? Entiendo que va a ser la total estética india Y que en esta ciudad Pues obtendremos nuevas misiones Que lleguen al juego No sé si habrá como un nuevo pack de misiones Personalmente Preferiría que metiesen como la civilización O sea, que se centren a tope en la civilización Y luego se centren a tope en hacer nuevas misiones Pero bueno, probablemente Conociendo cómo trabaja el equipo Son muy detallistas Y muy... De hacer contenido sólido Así que probablemente La civilización llegue con nuevas misiones Al menos a nivel de introducción Pero algo de... De endgame seguro, ¿no? Que como digo No va a necesitar tantísimo trabajo Como los romanos también Pero no quite que vaya a necesitar Esto mucho trabajo No creo que la veamos este año Incluso Ojalá, ¿no? Pero... Es que no es como el avanzado estará Pero bueno Y dice que se va a centrar Por ejemplo En tener muchas unidades de elefantes Lo cual me parece interesante Porque creo que darle Solo una unidad de elefantes A los indios No hubiera sido suficiente Así que me alegro De que se vaya a centrar En eso Tener muchas unidades de elefantes Y por eso entiendo Que va a ser tan fuerte En midgame También la civilización ¿Vale? Porque el elefante Es una unidad Que yo creo que se va a funar A todas las unidades De early game Y de midgame Y luego Cuando salga la partida Pues no va a ser tan fuerte ¿No? Contra por ejemplo Las unidades más fuertes De los romanos De los egipcios Unidades de asedio Etcétera No van a ser tan potentes Entonces quizás Luego son un poco Lacking Como decirlo O sea Como que le falta un poco En tema de eso De cosas de late game Como asedio Como ciertas tecnologías Para endulcer sus unidades Entonces quizás Un poco por ahí la cosa Pero joder Que guapo tío Octava civilización De camino Me alegro un montón Ya que están trabajando en esto Dicen que No os presentarán Más detalles De la civilización En el futuro ¿Vale? Así que estaremos pendientes Y por supuesto Traeré todo Lo que tenga relación Os voy a dejar por Por la descripción Por cierto Un enlace Para que echéis un vistazo Como instalados al juego Etcétera Porque lo merece un montón La pena Echadle un vistazo Porque está muy muy guay Se lo están cobrando un montón Lo actualizan regularmente Con ajustes de equilibrio Con un montón de mejoras Hay nuevas características En el juego Que no estaban en el original Así que oye Genial ¿No? Mola un montonazo Que este juego siga vivo Gracias a la comunidad Ya que es otro juego Que quizá La avaricia Y la desidia De los creadores originales No de los desarrolladores Sino de los creadores ¿Vale? La gente que toma las decisiones La gente que mueve el dinero Pues acabó tumbando El proyecto ¿No? En fin Un poquito más que decir Chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Gracias!